Bueno, yo les voy a platicar un poco de algo que he hecho de investigación, o sea, siempre tomo este pretexto para platicar algo que espero sea interesante, aunque en algunos momentos quizás es denso y cuando me dé cuenta que se están durmiendo voy a avanzar más rápido. Y siempre aprovecho, bueno, me invitan ocasionalmente a estos eventos de ciencia de datos, y aunque yo hago ciencia de datos también, por cierto, es todo muy buena la práctica pasada, yo de alguna manera acabo siendo el aguafiestas, porque siento que nadie o poca gente habla justamente de los riesgos y de los cuidados que tenemos que tener cuando hacemos todo esto. Creo que ahora que estamos empezando el boom de la ciencia de datos, sobre todo en México, pues hay que pensar las cosas con las que hay que tener cuidado para construirlas desde el principio, porque normalmente nos damos cuenta de los peligros cuando es demasiado tarde, ¿no? Cuando, hijo, no debe haber puesto eso en Facebook. Entonces, tratar de, antes de que hagas ese post, pensar que va a vivir para siempre, etcétera, te va a perseguir el resto de tu vida. Entonces, lo que quiero yo es un poco alarmarlo, ser el aguafiestas, porque el resto de las pláticas van a ser las maravillas de la ciencia de datos. Entonces, nada más para que tengan en la mente tantito, bueno, el cuidado que tenemos que tener, igual y las responsabilidades que tenemos como individuos para controlarlo. Claro, tampoco es insalvable la situación, ¿no? Y tampoco quiero detener el progreso. Y con ese contexto les voy a hablar un poquito de las cosas que hago de investigación en ese sentido. A ver qué opinan. Pues sí, entonces, de los beneficios y los riesgos y esta idea de cómo mitigar estas cosas. Entonces, vivimos en una época muy especial, ya nos dimos cuenta, sobre todo nos damos cuenta porque hay un auditorio lleno aquí de gente interesada en cosas que tienen que ver con matemáticas y computación. Y eso no era visto hasta hace poco, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos una gran cantidad de datos disponibles ahora, bueno, de manera digitalizada. Gran diversidad de datos, como dijeron en la plática pasada. También tenemos ahora una capacidad de cómputo accesible, cosa que tampoco existía antes. Yo en el primer proyecto de ciencia de datos en el que estuve hace como 10 años, la inversión más grande fue comprar un servidor en donde teníamos que hacer las cosas. Y ahora ya no tienes que hacer eso, ya cualquiera puede rentar cómputo en la nube. Digo, tampoco es que sea súper barato, pero ahora sí es accesible. Y gracias a eso, pues ahora hay mucha gente dedicándose a eso. Entonces, nuevos algoritmos, gente desarrollando nueva tecnología y haciendo nuevas cosas. Entonces, por eso es que vivimos en una época interesante. Pero bueno, toda nueva tecnología, como sabemos, lleva nuevas responsabilidades. Y hay que tener cuidado de que los beneficios de tener estas maravillas de algoritmos y de disponibilidad de datos y de cómputo, pues no nos hagan ignorar las posibles consecuencias malas, ¿no? Entonces, como les decía, los riesgos no son inmediatamente aparentes y no suficiente gente, creo, piensa en eso. Entonces, en particular yo me voy a enfocar en el riesgo derivado de los sensibles de los datos mismos. De las inferencias que pueden hacerse acerca de los individuos, porque por una parte tenemos datos que pueden ser sensibles, que tienen información que no queremos que se sepa. Por otra parte, hay algoritmos que hacen inferencias, como vimos, de sugerencias de que me puede gustar. Y hay casos por ahí notables de que violan privacidad o hacen cosas que me limitan en cierta razón. No me dan un crédito por el color de mi piel, etcétera. Cosas de ese estilo que puede ser delicado. Y, pues, muchas veces la información que aparte puede derivarse de juntar varias fuentes de datos. Que, por una parte, es lo que queremos hacer para enriquecer los datos, como dijeron, pero por otra se puede usar para, oye, juntar dónde, cuánto gano con el dónde vivo. Esas dos cosas juntas igual nos trata para detenerlas. Entonces, pues sí, ¿no? Hay beneficios de publicar información médica a la gente, pues, por supuesto, porque entonces podemos saber dónde hay un brote de epidemia, estrategias de salubridad pública, pero también eso se puede usar para aumentar el precio de mi seguro. Eso ya no está tan divertido. Conocer los beneficios de, digo, perdón, hay beneficios de conocer el movimiento de cada persona. Pues, claro, puedo hacer una mejor planeación en la ciudad, ¿no? Dónde poner más taxis, etcétera, camiones, etcétera, recursos para la gente. Pero, pues, eso puede afectar mi seguridad y tampoco quiero que necesariamente se sepa dónde estoy en cada momento. Que los comercios conozcan mis hábitos. Pues, claro, ¿a quién no le gusta que Amazon le recomiende un nuevo libro, una nueva cosa? O sea, eso es padrísimo, pero también me he dado cuenta que eso se usa para esta técnica de differential pricing y ya se dieron cuenta que yo tengo muchas ganas de ir a Nueva York, por ejemplo, y me venden el boleto más barato. Bueno, tarjetas de crédito. Tengo miles de ejemplos, ¿no? Que las comunicaciones estén monitoreadas, pues, nos da más seguridad, pero también puede ser malinterpretado lo que diga. El proceso de aprendizaje de los niños es muy importante, pero luego no quiero que, ¿no? A mis hijos los limiten a qué universidades pueden entrar porque se sacaron seis en matemáticas, en tercero, ¿no? O sea, creo que puede ser demasiado. Bueno, las búsquedas y visitas en internet. Eso es como de lo más evidente que no queremos, ¿no? Que se sepa necesariamente de manera pública qué es lo que buscamos. Y bueno, etcétera. Ustedes pueden pensar en otras cosas. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el consentimiento de la gente no es suficiente. O sea, lo que hacen ahora las compañías es que dan unos avisos de privacidad enormes que nadie lee y que le das así, ¿no? Porque aparte quieres usar el producto y que él va a leer tantas cosas. Y no pensamos en lo que puede pasar. Entonces, la gente no lee los acuerdos de privacidad. Aparte, es imposible saber el uso futuro que se le van a dar a los datos. Dices, bueno, pues no sé qué tanto importa que diga mi código postal y mi sexo. Pero al rato, si eso se junta con otra información, quizá sí me importaría. Muchos, 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 muchos datos se recolocan sin nuestro consentimiento. Cada vez hay más cámaras por todas partes, seguramente ahorita, ¿no? Sales a la calle, hay cámaras en todos los lugares y eso pues nadie dio permiso de que se use o, bueno, que se tome. Y pues no he dado permiso de que se use y seguramente en algún momento se va a usar. De hecho, estoy seguro que mi teléfono me está oyendo ahorita. Y seguramente le di permiso, pero no me sé ni en qué momento le di permiso. Entonces, bueno, creo que este paradigma de darnos la responsabilidad a los usuarios está mal. Y creo que está cambiando en algunas partes. En Estados Unidos lo están considerando. O sea, los oferentes de los servicios tienen que tomar más responsabilidad de qué hacen con los datos, como los guardan, que recolectan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya mencioné que es imposible determinar el uso futuro de un dato, ¿no? Y el, porque aparte el cruce con otras fuentes de información puede revelar cosas insospechadas. Pero no queremos detener el progreso, ¿no? Aquí es donde, o sea, no soy de la escuela de, cae como dos escuelas, de las que no hay que revelar nada y que no hay que tener mucho cuidado y, ¿no? Se va a acabar el mundo. Y los que dicen, pues ya, ¿sabes qué? Aliviánate, adátate al mundo, ya así va a ser. Yo creo que, yo creo que no, yo creo que tenemos que encontrar por ahí un punto medio en el que lo hagamos de manera responsable. Siempre va a haber problemas, pero que no se nos salga demasiado de las manos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Hay, ¿no? Soluciones, estoy enfocándome como que en tres vertientes. Uno es, pues, ¿cómo resguardo la información de manera segura? Eso, pues, conocemos todos estos algoritmos de inscripción. Por ahí vienen un montón de las brechas de seguridad y privacidad de las que oímos. Porque sí, aunque los datos estarán quizá en ocasiones encriptados, el problema de la inscripción es que requiere de una llave y el problema de las llaves es que las maneja la gente y el problema de la gente es que es descuidada y la deja apuntada en un post-it en su monitor, ¿no? Entonces, la información tiende a querer ser liberada y a salir. Entonces, la inscripción es una buena solución si se maneja bien para resguardar la información, pero tiene muchas desventajas también o muchos peligros. La otra manera es cómo recolectas información. La manera de hacerlo que resguarde, digamos, tu privacidad es hacerlo de manera anónima. Eso tiene algunos problemas porque cuando tú conduces una encuesta anónima, si se refiere a datos sensibles, y voy a hablar un poco más de eso al ratito, pues quizá no la vas a querer contestar. O sea, hay muchos sesgos gracias a la naturaleza sensible de lo que estés preguntando. Y si es anónima, pues no puedes hacer estudios longitudinales. Tiene sus detalles. Y una tercera vertiente es la publicación de datos de manera privada. Ya tengo una base de datos que se recolectó bien o mal. Tiene datos quizá sensibles para la compañía o para las personas, pero me gustaría publicarla para que otras gentes la puedan aprovechar o para que se la dé a un tercero y me haga un servicio de ciencia de datos. Entonces, ¿cómo puedo publicar esta información? ¿Qué le puedo hacer a una base de datos para que la pueda publicar? Y hay varias técnicas como privacidad diferencial, canonimidad, y hablaré un poco de eso más al ratito. En lugar de platicarles de esas técnicas que están bien documentadas, pues les voy a platicar de la mía, que no está tan bien documentada, a ver si en el futuro se documenta un poco mejor. Y es un poco regresar a la naturaleza para obtener inspiración de cómo hacer las cosas. Vaya, así empezó la computación, no la inteligencia artificial, ya se llama inteligencia artificial, porque trata de imitar lo que hacemos nosotros. Entonces, yo les voy a platicar de una idea que ha guiado mi investigación por muchos años. Creo que es una idea bastante natural de entender y les voy a explicar cómo aplicarla para atender estos tres o estas tres vertientes de la privacidad y seguridad que les hablé. Entonces, la idea general, le llamo información negativa. El nombre medio me arrepiento, porque información negativa como que no tiene sentido, puede ser cero, pero negativa, es como desaprender algo, pero bueno, así le llamo, así le he llamado históricamente. Y a lo que me refiero es, si tengo un conjunto de cosas, por ejemplo, la parte negativa es todas las cosas que no están en ese conjunto. Así de fácil, todo lo que no es. Entonces, por ejemplo, todos los días lo vemos en discursos políticos, por ejemplo, vemos a políticos decir cosas y cosas, y lo que no dicen, a veces, es como más importante que lo que sí dijeron. Dicen, ¿por qué justamente no habló de ese tema que pasó ayer en el aeropuerto, que casi evita que llegue yo acá? Esas cosas que se omiten, a veces tienen una carga importante. Leer entre líneas, mi mamá siempre me dijo de chiquito, dijo, aprende a leer entre líneas, porque ahí hay cosas, ahí también hay información. Ahí puse el ejemplo de que sé lo que no me gusta. Mi ejemplo de eso es que yo estudié computación, pero estudié computación porque me metí al ITAM, porque estaba cerca de mi casa, y porque mi papá me dijo que estudiara contabilidad, y bueno, ok, le hice caso, pero me di cuenta rápido que eso no era para mí, y vi el resto de las carreras y dije, pues, contabilidad no, economía no, actuaría no, y lo que quedó fue computación. Entonces, a veces no sabes exacto qué es lo que quieres, pero sí sabes que no, y eso es información valiosa, es información que se puede explotar. La filosofía en dúo está basada en eso, que para entender quién eres tú, tienes que hacerte una serie de preguntas de, oye, yo soy esa persona que está ahí sentada, no, yo soy ese perro que está pasando, no, soy estas manos, pues, no, soy, no, estos pies, este cuerpo, no, hay más que eso. Cuando acabas de hacerte todas esas preguntas, lo que queda es lo que eres tú, no, no hay una manera muy clara de definir lo que eres tú, a veces es negativamente como se hace. Bueno, la foto que pongo ahí atrás es de esta marca mexicana, no sé si todavía existe, pero pues me gustó mucho cuando vi esta bolsa, porque lo que decía era que no estaba hecha en China, o sea, no importa dónde está hecha, pero dicen, no, made in China, y eso ya hacía, bueno, eso es lo interesante. Los artistas, eso ahí, no sirve, no sabía que alguna vez, no importa, no se preocupen, los artistas y los psicólogos, etcétera, siempre han sabido manejar esta dualidad entre fondo y figura, esta es la imagen clásica de que si te tomas como el fondo lo negro, ves un candelabro blanco, y si tomas como el fondo lo blanco, ves dos rostros mirándose. Entonces hay una dualidad entre fondo y figura, entre lo negativo y lo positivo, lo otro que tenía ahí es una imagen del libro este de Gede Lecher y Bach, que estaba animada, pero bueno, no funciona, y que dice figura en negro y en blanco y se va moviendo así, bonito, no funciona hace mucho, no se puede, salió eso. Bueno, más ejemplos de artistas, esta es una artista inglesa que se llama Rachel Whitewreath, que lo que hizo fue, llenó una casa de cemento, y luego le quitó como que el cascarón y lo que quedó es como el aire dentro de la casa. Tiene una muy padre, pero la foto que tengo no está muy bonita, de una biblioteca que le hizo lo mismo y entonces lo que tiene es como que el espacio entre los libros y entre las hojas. Esta imagen pirateada de Futurama, los que han visto Futurama, hay por ahí un capítulo en donde van a un planeta, ya no me acuerdo bien, en donde un señor súper rico y era dueño de casi todo, y entonces le pregunto, ¿cómo le hace para mantener ese inventario? Y le dice, pues fácil, y le pone un sello, ¿no? Esto no es mío. En ese caso es más fácil, ¿no? Mantener una cuenta de que, ¿no? es tuyo de lo que sí es tuyo. Bueno, y la ley es un poco eso, ¿no? Te dicen que no puedes hacer, que sí puedes hacer. Que, 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 más fácil decirte que no puedes hacer, que sí puedes hacer. Entonces, un ejemplo más, en realidad el ejemplo que me llevó a mí a hacer todo esto y tiene que ver con el sistema inmune. Muy rápido, digo, el sistema inmune, una de sus funciones, tiene otras, es protegernos de enfermedades, ¿no? Entonces, yo lo estaba estudiando desde el punto de vista de seguridad de información, por eso me metí, me metí en este tema, pero como funciona básicamente el sistema inmune es que tiene un problema de aprendizaje de máquina, bueno, de aprendizaje de máquina biológica interesante, porque no sabe a qué patógenos se va a enfrentar en el futuro. Uno, porque, pues nunca, no has estado expuesto a todos los patógenos, porque los patógenos evolucionan, cambias de, te vas de Monterrey a Bombay y pues va a haber otras cosas ahí. Entonces, ¿cómo el sistema inmune va a identificar algo que nunca ha visto? Entonces, la estrategia o la estrategia que pensamos que utiliza es hacer una división entre lo que es propio, lo que soy yo y lo que no soy yo, ¿no? entonces el sistema inmune aprende, bueno, lo propio, lo que soy yo son los componentes, digamos los aminoácidos, los péptidos que normalmente ocurren en el cuerpo y las células del sistema inmune, las células T en particular, aprenden a reconocer cuáles son este, las, los componentes de lo propio. entonces aprenden justamente no, y cuando digo reconocer es que es algo muy físico que se le pegan a algo porque tienen una forma similar o complementaria, entonces cuando nacen las células T se van a un órgano del cuerpo que se llama el timo y ahí son expuestas a los componentes que normalmente están en el, en nuestro cuerpo y si alguna se le pega reconoce a dónde se mueren. Entonces, todas las células T que pasan ese proceso en donde no pudieron, 15 minutos, en donde no pudieron reconocer, ok, gracias, se mueren y las que no se murieron eventualmente salen maduras al resto del cuerpo a patrullar, entonces esas células individualmente saben reconocer cosas que no son parte de ti y podríamos decir que el conjunto de todas tus células inmunes definen lo que eres tú individualmente especificando que no eres. Entonces a mí se me hizo fascinante cuando me di cuenta cuando aprendí esta idea como algoritmo y lo que me preguntaba o lo que me pregunté cuando hace unos años es ¿podemos usar esta idea para la seguridad de información? ¿Lo podemos usar para una base de datos? Por ejemplo, imagínense una base de datos nada más simple una de nombres y direcciones. Yo tengo mis nombres y direcciones puedo generar como que el negativo de eso todos los nombres y direcciones que no están en mi libretita. Entonces, eso es a lo que le llamo bases de datos negativas. Entonces, la idea es bastante simple. Voy a tener una base de datos positiva va a ser justamente todos los nombres y direcciones que me interesan de mi libretita negra y quiero crear y quiero crear una representación de todo lo que no está ahí. Ahora, el problema es, seguramente ya se lo imaginaron, pero si mi base de datos, digo, aquí es un ejemplo chiquito, pero tengo a Juan, a Eric y a Dave, lo hice de nombres de cuatro letras. Pues, todo lo que no está ahí para el universo de posibles palabras de cuatro letras, pues, incluye nombres que tienen sentido, pero también un montón de basura y son muchísimos más los que están en el negativo que los que están en el positivo. Parte del truco, porque, de cómo se hace para generar esta cosa tiene que ver con que hay un montón de basura que podemos aprovechar. Ok, entonces, pues, dos preguntas, ¿no? Uno, ¿puedo hacer, generar este complemento de este conjunto en un tiempo razonable y que ocupe un espacio razonable? Bueno, la respuesta de eso es, pues, sí, si no, no les estaría platicando. La otra pregunta que no está tan fácil de responder es, bueno, ok, ¿y para qué? ¿Para qué quisieras hacer eso? La inspiración inicial tenía que ver con seguridad, otra vez, porque el sistema inmune de alguna forma podemos pensarlo o verlo como un sistema de seguridad del cuerpo. Entonces, ¿para qué? Pues, luego, cuando nos veamos allá en el cafecito, si alguien se le ocurre, por favor. Yo tengo algunas, algunas ideas aquí. Entonces, bueno, la respuesta es que sí se puede y la estrategia para irme rápido es que como hay mucha basura, hay muchos, muchas nombres que no, que no, ni siquiera tienen sentido y tienen muchas similitudes, vamos a aprovechar esas similitudes que hay en el complemento de lo que no está en mi libretita negra para compactarlos. Entonces, un ejemplito así rápido, si yo tuviera en la parte negativa, ¿no? Estas dos cadenas que son exactamente iguales en todas las posiciones menos una, pues las puedo escribir, ¿no? Con un asterisco, compactarlas en una sola cadena. Y lo mismo, si tengo cuatro cadenas que son exactamente iguales, exceptando dos posiciones en donde están todas las variedades, entonces lo puedo representar como una sola cadena que tienen las estrellitas. Entonces, la idea es que lo que tenemos cuando aplicamos esto es parecido a un compactador de archivos, a un zip, solo que en lugar de que entre el archivo, lo zipeo, me sale el archivo compactado, aquí meto el archivo y me sale todo menos el archivo compacto. Esa es la idea. Aprovechando estas similitudes y haciéndolo chiquito. Entonces, bueno, pues para qué, hay varias cosas, hay gente que está usando esto para hacer minería de datos de lo que no está en su base, etcétera, en eso no me voy a meter porque ni siquiera lo he hecho yo, pero les voy a platicar un poco la intuición de seguridad, que creo que, bueno, es con lo que empecé hablando. si lo que queremos es, por ejemplo, resguardar el nombre de las personas que están en esta plática, digo, aquí no tendríamos por qué hacerlo, pero si fuera la junta de fans de Justin Bieber, igual si quisiéramos que fuera secreto, ¿cómo puedo guardar esto en una base de datos para luego poderlo consultar o hacerle algún tipo de consultas, pero también que se resguarde su seguridad sin usar inscripción? Entonces, primero intuitivamente piensas, pues sí, ¿no? O sea, si guardo todos los nombres menos los de las personas que están aquí, pues como que está un poco más seguro. Algunos de ustedes, de los más listos, dijeron, oye, pero si me acabas de decir que tienes un algoritmo que le meto una base de datos y me saca el negativo y eso lo puedes hacer rápido, pues ¿por qué no agarro el negativo este que hiciste? Lo meto otra vez en tu algoritmo y me sale positivo rápido. Y resulta que no. O sea, lo bonito es que por esta algoritmo que tenemos de compactación que lo estamos haciendo, si lo haces bien, resulta que es fácil crear el negativo a partir del positivo, pero es difícil regresar del positivo al negativo. Y no me voy a meter en muchos detalles del cómo, pero tiene que ver con cosas de complejidad computacional y lo bonito es que no puedo, o sea, esta base de datos creada negativamente todavía la puedo usar para algunas cosas, pero no para todos. Entonces, las únicas preguntas que puedo hacer es, ¿estuvo Fernando Esponda en la plática o en la junta de Justin Bieber? Sí o no. Lo que no puedo preguntar es, dame todas las personas cuyo nombre empiece con F que estuvieron en la junta, ¿no? O todos los hombres, o todas, o sea, limito el número, el tipo de preguntas que puedo hacer a solamente preguntas de pertenencia. Y eso puede ser útil, sé que ya se me va a acabar el tiempo, pero por ejemplo para hacer intersecciones de conjuntos, ¿no? Y tengo la base de datos de clientes de Bancomer, la base de datos de clientes de Banamex, esto es un caso real en el que estuve y querían saber qué clientes tienen en común, pero no quieren revelarse los unos a los otros qué clientes tienen más que los que están en esa intersección. Entonces, ¿cómo le hacen? De una manera, la manera en que se puede hacer es, pues Banamex hace la base de datos negativa de sus clientes Bancomer, hace la base negativa de sus clientes y hace la intersección que de hecho en el mundo negativo la intersección es la unión y bueno, y así solamente pueden obtener solamente la intersección, pueden revelar la intersección solamente a cada una de las partes. Entonces, Dios es la única aplicación real que tengo de esto hasta ahorita. Bueno, rápido, algo igual y un poco menos denso, les dije que la primera cosa era cómo asegurar la información, esta es una manera, no muy aceptada porque las técnicas criptográficas están muy bien establecidas, pero cuando haya computadoras cuánticas van a venir a tocarme, van a ver, ¿no? Porque van a romper la criptografía tradicional y vamos a tener que regresar a algo así. Ahora, ¿cómo podemos usar esta idea para recolectar información de manera, de manera privada, de manera más responsable, creo yo? Entonces, imagínense, aquí tengo un ejemplo, que lo que quiero preguntar es, ¿cuál es el rango de impuestos que le correspondía pagar el año pasado? Si hago esa encuesta igual y no todo el mundo la quiere contestar, igual los que la contestan no me lo van a contestar con veracidad, sobre todo si les pido que pongan el nombre, porque es sensible, que te importa, igual y no pagué mis impuestos, etcétera. Entonces, hacer una encuesta así incurre en varios sesgos indeseados, que nos van a, al que está haciendo las preguntas, haciendo el estudio, le van a reducir la cantidad de información útil que va a tener. Entonces, ¿qué tal que hacemos lo siguiente? ¿Cuál es el rango de impuestos que no le correspondía pagar el año pasado? Otra vez, lo negativo. Fíjense que si hacemos eso, ahorita vemos si sirve de algo, pero si te estoy dando algo de información, porque reduzco tu incertidumbre, o sea, yo no sé en cuál de estas cuatro categorías estás, pero al tú decirme una de las categorías en las que no estás, sí me estás diciendo ahora mi incertidumbre es cuál de las tres restantes, pero no te puedo meter a la cárcel, porque bueno, yo sé que, híjole, no era entre 50 mil y 100 mil pesos, pero igual le sí pagó sus impuestos, igual no le correspondía pagar nada, no sé, no te puedo meter a la cárcel, pero me diste algo de información. Lo que los quiero convencer de manera rápida es que con esto, con esa reducción de información es suficiente para que calculemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, cuál es la frecuencia de cada una de esas categorías, que es lo que harías normalmente con la encuesta directa también. Tengo un ejemplo, ¿cuánto tiempo me queda? Para convencerlos, pero, ah, ok, entonces no tengo un ejemplo, pero luego se los puedo, pero el ejemplo es bastante sencillito. Vamos a comernos un par de preguntas. Bueno, les doy el ejemplo rápido si les interesa saber cómo podemos hacer esto. Tiene bastante sentido, a ver, si le doy clic acá, sí, entonces imagínense que le aplicamos el cuestionario a, que tiene cuatro opciones a una muestra de 100 personas, ¿no? El cuestionario negativo, 31, contestan la opción 1, 23, las otras, 23, 2, la 3 y la 4. Y lo que queremos saber es cuántas personas contestaron o la frecuencia de la opción 1 o de cada una de las opciones, pero en particular la opción 1. Entonces, lo único que tenemos a partir de los datos recopilados es cuántos contestaron no la 1, ¿no? Cuántos no pertenecían a la opción 1. En este caso, 31 de los 100. Entonces, esto lo podemos escribir como esta ecuación, o sea, los que contestaron no a la opción 1 son todos los que pertenecían a la opción 2, pero contestaron a 1, más los que pertenecían a la opción 3, contestaron a 1, más los que pertenecían a la opción 4, contestaron a 1. Esas P's que puse ahí es esta proporción o la probabilidad de que yo pertenezca a la opción 2 y conteste la 1, etcétera, ¿no? En este caso, si ponemos que esa probabilidad de que elijo alguna de las opciones a las que no pertenezco de manera uniforme, pues todas van a ser iguales, y en este caso es un tercio, entonces puedo escribir que lo que observé, la proporción de personas que contestaron no a la opción 1 es, ¿no? Un tercio de C2, un tercio de C3, de los que sí pertenecen a 3, a C3 y de los que sí pertenecen a C4. Y como este es el universo total, ¿no? Puedo decir que 1 menos la proporción que pertenecen a C1 son todos estos y simplemente despejo de la fórmula. Vaya, ¿no? Ya fue demasiadas matemáticas para una plática, pero creo que bastante simples, ¿no? Creo que se pueden dar cuenta que nada más haciendo esta poquita álgebra puedo ver que a partir de ese cuestionario se estima que 7, que 7% pertenecen a la opción 1. Fíjense. y lo bonito creo es que no le puedo a ningún individuo en particular imputar una respuesta positiva. Sé algo del colectivo sin necesariamente saber cosas específicas de los individuos y creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer en algunos casos. Estamos recolectando más información de la que necesitamos y poniendo en riesgo la privacidad sin ninguna necesidad de información que no necesitabas. Pues ya casi voy a acabar, creo. Ah, ok. O sea, hay algunos detalles, ¿no? Pero en realidad esperamos que sean más precisas que las encuestas directas. Ahora, ¿cuál es el problema de usar esto con personas? ¿Cómo les explicas? O sea, no está tan fácil. Yo hice un experimento con mi suegra y nada más, ¿no? ¿No? Entonces, está difícil preguntarle, o sea, una persona, pero contesta el que no y entonces tienes que hacer algunos malabares. Pero también lo puedes hacer con dispositivos. O sea, muchas encuestas ya lo haces en computadora, te puedes asistir de algún dispositivo de alguna computadora que te ayude. Pero mi último punto, esa generalización no se los voy a contar, es cómo podemos usar esta idea para publicar información. ¿No? Hay muchas técnicas para publicar información que ya tienes, que tiene información sensible, pero que la quiero exponer para ponerla en cagol y que alguien me ayude a resolver mi problema. Entonces, ¿cómo podemos usar esta idea? Digo, hay, nada más quiero mencionar, hay técnicas, las más conocidas son cada anonimidad, ¿no? De cómo puedo, bueno, primero hay que borrar todos los identificadores personales, etcétera, pero luego tengo que de alguna manera hacerle algo a la base de datos que voy a publicar para que no pueda saber que este registro lo pueda ligar con otra cosa de manera fácil para saber que Fernando tiene cáncer, por ejemplo. Entonces, estas son las técnicas, pero hay algo que he estado trabajando con alguien que está por aquí en el público que tiene que ver con usar esta idea de las encuestas negativas para sanitizar una base de datos que vas a publicar. Y la idea es muy simple. Lo que voy a hacer es voy a tratar a cada uno de los registros de la base de datos como si fuera un individuo al que le voy a hacer la encuesta. La encuesta se la voy a hacer al dato sensible. Entonces, si el dato sensible es esto de cuánto ganabas, entonces, en vez de dejar que ganas 100 mil pesos, lo voy a cambiar por una de las opciones negativas de lo que no ganas. Ahora, esto lo haces para todos los registros y la pregunta se vuelve y el último, ok, si ya lo hiciste, puedes de todas maneras, o sea, sirve de algo la base de datos al final. Entonces, la respuesta es sí, o sea, depende qué tanto lo manipules, depende de cuántas posibles categorías había en cada una de las opciones, pero lo que tenemos que hacer y ahora en lo que estamos trabajando es cuál es la manera adecuada de medir la utilidad en una base de datos que fue sanitizada. hay algunas maneras teóricas de medirlo, lo que hemos hecho nosotros es lo que seguramente harían ustedes, que es, ok, voy a probarlo con algoritmos de aprendizaje de máquina, lo hago sin sanitizar y con sanitizar con alguna variable de respuesta y veo que tanto cambia, entonces aquí tengo resultados con, me parece que es una máquina de soporte vectorial, no estoy seguro y pueden ver, nada más fíjense en la primera línea, pues sí, se perdió un poquitito, de hecho yo diría que no se perdió nada, ¿no? O sea, de .75 a .749 la precisión, depende de cuál sea la métrica que te importa, pero se ve que no se perdió, o sea, que todavía en el colectivo de los datos hay suficiente información para extraer los patrones que tienes que extraer y bueno, aquí tengo otro ejemplito, ¿no? Bueno, entonces, como conclusión, ahora que pasen el día aquí imaginando todo lo maravilloso que pueden hacer con ciencia de datos y predecir el futuro y vender más o lo que sea que estén pensando, sí, díganlo pensando, pero espero estar yo en la parte de atrás de su mente con el, eh, pero no, no recolectes información que no necesitas, si recolectas esa información, este, asegúrala, eh, piensa en las consecuencias y en tu papel en eso, no solo porque te dijo tu jefe, ¿no? No solo porque vas a ganar mucho dinero, hay que pensar las consecuencias de las cosas que hacemos y desde el principio hay que tratarlas de hacer bien, no nos esperemos a decir, hijo, sí, debí de haber sanitizado, pero ya lo publiqué, a ver, antes de que publiquen datos, piensen, ¿qué técnicas hay para poderle reducir este riesgo que utilicen? y la última conclusión es, pues, bueno, la naturaleza obviamente todavía tiene muchas lecciones que, que, este, eh, quedarnos, hay muchas cosas que hemos aprendido de la naturaleza, muchos algoritmos que hemos sacado de ahí y yo creo que, ¿no? Hay muchas soluciones que todavía están, este, listas para que las imitemos. Bien, bueno, gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.